muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizado tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica chaqueta vaquera para hombre de la marca levis de tracker jacket por tan sólo 48 37 en la versión l y en el resto de tallas también tenemos importantes descuentos vale tenemos otros colores pero este es el color más baratejo que tenemos en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto el resto de características y especificaciones podemos ver porque falla la batería entonces la aparece y se aparece vale tenemos por aquí el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarla por tan sólo 48 37 muy sencillo hacéis clic en el enlace de la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo a los pocos días la recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasa si el producto valiera menos de 29 euros pues que nos cobrarían gastos de envío como se pueden evitar gastos de envío en amazon pues subían comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de amazon prime el enlace a un vídeo de amazon prene student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y choleos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos choleos y ofertas adiós no te olvides de suscribirte al canal